Hello baby, les voy a mostrar lo que hice hoy por la mañana Ok, resulta que hoy fui a un restaurante colombiano, mi amor Pero antes, obviamente mi mascarilla, la carita, el mono molesto, lo iba a llevar para la escuela Obviamente, mi amor, en el trancón, nunca falla Llegamos al gym con mi amiga, ta 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 ta, todo bello, el día espectacular Mi amor, dale, dale ahí duro, ponte mamacita Babies, yo decidí salir de mi casa porque es que marica, siempre estoy todos los días en mi casa gorda Y bueno, ahí dándole a las nachas Y pues aquí estaba en la recocha ahí con mi amiga, estábamos Ok, es que el entrenador nos explicó un ejercicio, entonces yo, ¿cómo es? ¿cómo es? Y mi amiga pues ahí toda Vayan a mi Instagram y vean este video, el audio y todo Y bueno, luego pues por fin llegué al Rincón Colombiano Es un restaurante que está aquí en Puerto Rico, de vez Full comida colombiana, mi amor La necesitaba, la necesitaba Ahí entré, mi amiga no me grabó casi nada Pero miren qué lindo el lugar De verdad está súper lindo Y adivinen que cuando entré le dije Una pregunta, ¿no tienes botella de aguardiente? Necesito una para llevarme la pa' mi casa Y dijo que no Y bueno, pues obviamente empanada Jugo de maracuyá Bandejita paisa que la compartimos porque era demasiado Y frijoles Y aquí pues estoy comiendo, mi amor Dios mío, ese amarillo estaba más rico Y bueno, listo Ya eso fue lo que hice por la mañana Y obviamente buñolos para llevar Goto Así que ya fuera